El polvo me levantaste para sentarme con príncipes Una corona me diste para reinar junto a ti Tú me has colmado de bienes para que nada me falte Tu espíritu me sostiene y me hace ser feliz Todo lo que soy te lo debo a ti Señor En ti encontré lo que el mundo no me pudo dar Brillaré con tu luz aquí en la tierra hasta que vengas Amén Hasta que vengas a mí